Gracias, Presidente. Voy a aprovechar para dejar dos constancias en una. La primera para decirle a la plenaria que las FARC en las zonas de normalización están saliendo a delinquir y como ustedes son amigos de ese proceso, les corresponde mayor actividad en el control sobre lo que está pasando ahí. Estas zonas están siendo verificadas por la comisión donde hace parte también la ONU. Esta comisión ha sido una comisión de acompañamiento a las FARC, no de verificación de nada. Han salido a bailar y casos como el del Cauca los tratan de ocultar. Allá, el anterior viernes, salieron de la zona de los monos unos integrantes de las FARC. El sábado siguiente, sábado 29 de abril, llegaron donde un empresario, un conocido comerciante de café, a atracarlo. En el cruce de disparos, fue muerto uno de los guerrilleros de las FARC, que había salido efectivamente el viernes, con fusiles AK-47. Trataron de ocultar el hecho, no pudieron, pero han tratado de detener los medios de comunicación. Esto nos indica que la comisión de seguimiento no sirve para nada. O se ponen las pilas a presionarlos para que den resultados, o seguirán perdiendo credibilidad en ese proceso de toma del poder de las FARC. La segunda constancia tiene que ver con la persecución al presidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy, la Contraloría le solicita a la Agencia Nacional de Tierras, investigar la procedencia de unas tierras baldías, y da a entender que hay unos hechos ilícitos alrededor de ellas. No puede ser posible que al hombre más investigado en Latinoamérica, yo diría, que no lo han dejado tranquilo nunca, ahora, tras la exitosa convención del Centro Democrático, donde advertimos, entre otras cosas, lo que está pasando con el tema de tierras, donde advertimos el peligro, donde se va a afectar la propiedad privada en Colombia, inmediatamente sale la Contraloría a manifestar ante los medios de comunicación. Termine, representante Prada. Que hay que hacer una investigación alrededor de la finca o del predio, el ubérrimo de propiedad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Claro, cuando pasen las investigaciones, seguramente el titular será muy chiquito, no he encontrado absolutamente nada, a no ser que tengamos ya mecanismos implementados en la Constitución, donde al estilo Chávez y Maduro le van a quitar la propiedad a los propietarios legítimos, a los propietarios de buena fe. Ahí no van a encontrar absolutamente nada, pero el show mediático sí lo hacen. La Contraloría debería darnos eso un resultado ya, sobre las platas de Reficar, sobre lo que ha pasado con Saludcop, sobre lo que pasó con Caprecom, sobre lo que ha pasado con la plata de Isagen, que no tenemos ni idea cómo el gobierno vendió la gallina de los huevos de oro y qué ha hecho la plata si tuvo que acudir a los colombianos para ponerle más impuestos. Este es un gobierno corrupto y de rochón, pero que aprovechó la palabra paz para implantar una dictadura en nombre de ella. Y en esa dictadura maneja los organismos de control, como la Contraloría, maneja los medios de comunicación para que hagan el show debido, maneja el Congreso, se acabó el equilibrio en las Cortes, y ahora estamos en manos de este régimen delincuencial. Así que, les dejo estas dos constancias para que reflexionemos sobre lo que está pasando en Colombia. Ya estamos a la par que Venezuela. Muchas gracias, Presidente.